Muy buenos días, muy buenos días. Primero, el agradecimiento a los organizadores, al presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Aldo Cornejo, y a los encargados de la biblioteca del Congreso que además promueven este tema. Para nosotros, en particular, más allá del Consejo Nacional y la política que el diputado Aldo Cornejo ha mencionado en detalle, nos interesa no solamente poner esto en la agenda legislativa, como ha dicho el diputado, sino poner esto en la agenda ciudadana, dado que, tal cual como lo ha dicho el diputado Cornejo, los problemas de las ciudades no son un problema técnico, los problemas de las ciudades no son simplemente un problema de algo abstracto llamado territorio, sino que los problemas de las ciudades son de nueve, a lo menos de nueve de cada diez chilenos que dependen en forma dramática de las oportunidades que ahí se generan, las oportunidades de transporte, acceso a trabajo, de oportunidades laborales, incluso, que hoy día está en debate, las oportunidades de acceso a educación. Es en las ciudades donde están las posibilidades mayores de las personas de progreso y es probablemente en las ciudades donde están las mayores posibilidades de incluso desarrollo económico-social para el futuro del país. Por lo menos eso es lo que pensamos desde el Consejo. Lo que voy a presentar, más que entrar en detalle respecto a la política, es los desafíos que la política plantea y, de alguna manera, las prioridades que se desprenden de ella pensando en una agenda, pensando en una agenda más que de los deseos y los objetivos, una agenda que tenga que ver con la implementación de ella, dado que nos parece que el tema es relevante y que no puede esperar más. Lo primero es decir que esto se da en un contexto nuevo, que estemos hablando hoy día de ciudades o de política nacional de ciudades, que exista un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano creado por la Presidenta de la República de carácter multisectorial, es decir, donde hay cinco ministros, un subsecretario, en este caso un subsecretario de Desarrollo Regional, no es una casualidad. Se da en un contexto nuevo donde el tema ciudad ha dejado de ser un patrimonio de algunos alcaldes o el patrimonio de algunos ministerios y se convierte en un tema de país. Y donde cada uno de los sectores, ministerios, alcaldías o gobiernos regionales son incapaces de responder en forma individual a los desafíos que esto plantea. Y esto también se da en un contexto de avances. El país ha tenido avances relevantes en los últimos años que nos permiten hoy día pensar en desafíos nuevos y también mirar aquellas deudas que tenemos pendientes con las ciudades. Porque hemos avanzado en algunas materias. El país ha sido eficiente en los últimos años, por ejemplo, en resolver los problemas de vivienda. Gran parte del debate internacional, particularmente en el resto de Latinoamérica, cuando se habla de ciudad, muchas veces la discusión se centra en el acceso a la vivienda propia o en el acceso a infraestructura. Y por lo tanto, mientras las personas no tengan la dignidad de poder tener una vivienda y un techo, las otras discusiones sobre ciudad quedan postergadas. Y en eso el país ha tenido un avance sustancial en los últimos años. Lo mismo en materia de transporte público. Más allá de las críticas que podamos tener a la calidad y a la cobertura, comparado con otros países similares a los nuestros, Chile ha tenido un avance sustancial en proveer de servicios de transporte en todas sus ciudades, con deficiencia en algunos casos y con avances requeridos, pero en términos de cobertura, lo necesario para que las ciudades funcionen. Lo mismo en materia de servicios básicos. Dentro de Latinoamérica, Chile se caracteriza por ser, y particularmente las ciudades chilenas, por tener un alto nivel de estándar y cobertura en materia de acceso a agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua. Cosa que es inédito para la mayoría de los países latinoamericanos e incluso algunos países que están en desarrollo. Y lo mismo si hablamos incluso de aquellas materias más normativas básicas, como normar el suelo, es decir, que las ciudades tengan algunas reglas del juego para dar permiso y para poder prevenir o generar de alguna manera certidumbre a los propietarios y a las personas respecto a cómo se van a ordenar algunas actividades en el territorio. De un país que tenía algunas ciudades con planes reguladores, hemos pasado a un país en que cerca de 7 de cada 10 comunas, por lo menos tienen alguna normativa actualizada y algún plan que ordena lo que ahí ocurre, ordena sólo los permisos, la construcción. No ordena la inversión, la infraestructura, que probablemente es aquello que es más relevante para la mayoría de las comunas que requieren más bien gasto público. Sin embargo, todos estos avances que podrían ser positivos también plantean tremendos desafíos y deudas que tenemos con la ciudad y con los ciudadanos, con estos 9 de cada 10 chilenos que habitan en zonas urbanizadas. La primera y la más relevante que ha surgido es una tremenda desigualdad urbana, lo mencionaba el diputado Cornejo. Nuestras ciudades, independientes de que los promedios puedan hablar bien de nosotros en algunas materias, son ciudades altamente desiguales donde territorios dentro de una misma ciudad pertenecen casi al primer mundo y otros territorios pertenecen más que al tercer mundo. Es decir, infraestructura, acceso a bienes públicos, calidad de vida, equipamiento, servicio, seguridad. Lugares desiguales en el acceso a bienes públicos, lo cual genera no solamente problemas de desigualdad, que podría ser evidente, sino también problemas de violencia y problemas de exclusión. Segundo, que ha sido ampliamente discutido y que de alguna manera uno de los grandes consensos planteados por este documento de política nacional de desarrollo urbano, que fue discutido en el gobierno pasado y promulgado por el anterior presidente Piñera, es esta priorización por un tema que durante mucho tiempo fue de alguna manera discutido y no de consenso y que hoy día presenta un consenso político transversal. Es el problema de la segregación social. No solamente el problema de la desigualdad en el acceso a servicios, equipamiento o calidad urbana, sino también en los efectos que el mercado particularmente tiene en segregar actividades y personas. Es cuando finalmente, dependiendo de cuánto uno tiene y cuánto uno puede pagar, es donde uno puede vivir. Y eso, más allá del acceso a servicios o equipamiento, lo que genera son guetos, como han sostenido algunos, y genera exclusión. Y esa exclusión se traduce en más que problemas urbanos, se traduce en problemas sociales, en problemas de violencia, y finalmente sienta o genera peligros incluso a la propia institucionalidad democrática. La segregación social no es un problema de la calidad de las calles, la calidad de los espacios públicos, las áreas verdes, es un problema de sentimiento de exclusión. E independiente de que mejoremos eso, la exclusión social genera un problema profundo que afecta a toda la institucionalidad chilena. Eso no es solamente propiedad de las grandes metrópolis, como el caso, la foto anterior que mencionaba yo de Santiago, que muestra sectores de Puente Alto que se han convertido como en el niño símbolo de la segregación, sino que afecta a todas las ciudades chilenas. Y en algunos casos las afecta con expresiones dramáticas, como el caso de la segregación social en el Gran Valparaíso, donde independiente de la calidad de los servicios se ha manifestado en riesgos. Es decir, no solamente vivo en los lugares más baratos y más distantes, en servicios, equipamiento y transporte, sino que vivo en los peores lugares. Los peores lugares son los más baratos y el mercado no solamente expulsa a los márgenes de la ciudad en algunas ciudades del Valle Central, sino que segrega a la población en los lugares más riesgosos. Los lugares que están sometidos a las mayores vulnerabilidades y el caso de los incendios recientes en Valparaíso de este año y el año anterior en Rodelillo, muestran cómo la segregación social es no solamente causante de exclusión, sino también es causante de alta vulnerabilidad territorial. La segregación social, como muchos de estos planos, es cierto, se expresa fundamentalmente en un mercado de suelo y una lógica que se ha plasmado también en los instrumentos públicos que tenemos, que la replica, en que depende de cuántos ingresos tengo es donde yo puedo vivir. Y eso ha generado este mapa que en algunas ciudades expresa territorios de pobres, solo de pobres, y territorios solo de ricos, que en otras ciudades latinoamericanas no ocurre de la forma tan dramática como ocurre en Santiago. Pero que además de ser un tema urbano y de exclusión, está vinculado con otras materias. Aquellos que estamos dedicados a este tema, de repente lamentamos que la discusión de la segregación social no esté vinculada también con la segregación vinculada con el acceso a oportunidades en materia de educación. Cuando uno mira el mapa del CIMSE en Santiago respecto a los puntajes de educación, esto calza perfectamente no con la educación pública versus la educación municipalizada versus la educación subvencionada, sino que calza perfectamente además con los territorios. Dime dónde vives y no solamente te diré qué tipo de ciudad tienes, sino te diré qué tipo de oportunidades educacionales tienes también. Y por lo tanto el tema territorial debía ser un tema también relevante dentro de la reforma educacional, porque tiene que ver también con equidad. La disminución del transporte público, más allá de las altas demandas y las crisis que hemos tenido en algunas áreas metropolitanas, se ha manifestado en un crecimiento exponencial del transporte privado, lo cual ha fomentado el crecimiento de grandes infraestructuras que más allá que puedan satisfacer durante un rato las demandas de transporte, finalmente generan segregación en algunos barrios, exclusión y conflictos. Conflictos como los registrados particularmente en las grandes regiones metropolitanas, en las áreas metropolitanas, como conflictos en la total falta de sincronía entre la inversión pública, la regulación del suelo, la construcción o la gestión del transporte que han generado conflictos como los que han ocurrido recientemente en Santiago o conflictos como los que ocurren en Valparaíso y el Gran Concepción. También el tema energético es parte del desarrollo urbano y es parte del conflicto. Las ciudades probablemente son las más eficientes en términos de consumir menos recursos, porque usan menos suelo y permiten por lo menos replicar prácticas más eficientes del uso. Pero claramente las ciudades también son las que consumen más agua, son las que están consumiendo más energía y son las que están consumiendo más niveles de movilidad. Por lo tanto, también el tema urbano genera impacto fuerte respecto a la agenda energética chilena y no es un tema que debiera estar ausente. Y como lo ha mencionado el diputado, las demandas por participación han pasado de ser la mera demanda por ser escuchados o la mera demanda por poner temas en la agenda, sino las demandas de la ciudadanía porque la democracia vaya más allá del voto, vaya más allá de decir sí o no, sino ser copartícipes o co-constructores de las decisiones que sean. Son ciudadanos que no quieren simplemente ser consultados al final de un proceso, sino que quieren participar desde los inicios en lo que se quiere hacer, en la visión que se quiere tener y en las decisiones que se quieren tomar. Y eso se agrava aún más con nuestros procesos de centralización y de falta de descentralización en el país, que ha sido abordado recientemente por la Comisión Presidencial para la Descentralización, que manifiesta que gran parte del gasto público en Chile se concentra fuertemente en la acción de los ministerios del gobierno central, lo cual marca diferencias entre regiones, pero también marca un cierto grado de dependencia que hace que las ciudades no puedan tener agenda propia y no puedan tener sus propios proyectos de desarrollo y sean altamente dependientes de las decisiones que tenga el gobierno central. Por lo tanto, poniendo esta foto de otro niño símbolo del desarrollo urbano recientemente, el Mall de Castro, uno podría decir que el desarrollo urbano ya no es símbolo de desarrollo y por lo tanto la foto que hace 20 años probablemente alguien mostraba como algo positivo de Chile, estas fotos de las ciudades llenas de torres de construcción o estas especies de grúa que antes eran símbolo del desarrollo, incluso todavía en algunas slides de la Cámara de Chile en la Construcción lo muestran como una especie como símbolo de lo bien que nos va, hoy día se ha convertido en un conflicto, en un problema y no es símbolo de que nos vaya bien. ¿Cómo responder a estas demandas entonces? Eso es un poco lo que plantea la política. La política nacional de desarrollo urbano si bien es un amplio consenso y como conversábamos antes de esta reunión con algunos de los participantes, plantea algunos temas que hace algunos años no eran de consenso y hoy día parecen ser de consenso político, por lo tanto sientan las bases de poder hacer avances sustantivos, es bastante amplia, aporta de todo, incluso algunas cosas uno podría decir hasta son contradictorias, por lo tanto la clave está en cómo se implementa. Para aquellos que obviamente no han leído esta política bastante extensa, la política no es una ley, tampoco es una norma, tampoco es una exigencia de parte del Estado respecto a cómo se deben hacer las cosas o aprobar ciertas inversiones, no tiene efecto regulatorio, no tiene efectos normativos, no tiene efectos de ningún tipo, alguien puede decir bueno entonces ¿para qué sirve? La gran ventaja de esta política y que haya sido dictada en el gobierno anterior y que haya sido trabajada en forma consensuada, independiente de que puedan haber diferencias al interior del texto, es que es un consenso sobre una ruta a seguir, plantea una oportunidad política de poner la agenda de las personas y las familias y las comunidades urbanas en la agenda pública chilena y tomar decisiones gravitantes en ella y es una visión integrada, no es una visión sectorial, no es una política de vivienda o una política de transporte o una política de obras públicas o una política de puertos o agrícolas, es una política integrada en que pone acento en el objetivo final, que es el bienestar de las personas que habitan en las ciudades y no la producción de vivienda o la producción de infraestructura, eso es un cambio emblemático que en la medida que se manifiestan cambios legislativos, podría ser un cambio radical en las oportunidades de las personas hacia el futuro. Plantea cuatro o cinco ámbitos que también plantea esta visión integrada de las cosas, pone como primer objetivo la integración social, esto es relevante porque la integración social probablemente durante mucho tiempo no pareció un tema público, era el tema del déficit habitacional o la falta de infraestructura o el equipamiento, pero no la integración social como eje y está planteado explícitamente como uno de los grandes ejes importantes de la política. Plantea el tema de la gobernanza, es decir, que no basta con tener buenos instrumentos o buenas políticas, se requiere además gobernabilidad, participación ciudadana, pero también instituciones capaces de conducir estos procesos con liderazgo y no con dispersión de decisiones. Plantea el tema del patrimonio como un tema no solamente vinculado con el Consejo de Monumentos Nacionales o la arquitectura, sino con la identidad y la cultura de las comunidades que hace que genere radicación y que las ciudades funcionen bien. Plantea el tema del desarrollo económico como que finalmente las ciudades también deben ser gatilladoras o generadoras de oportunidades laborales y desarrollo para las personas. Y plantea el tema del equilibrio ambiental, es decir, todo este desarrollo requiere, obviamente, no afectar los equilibrios del medio ambiente, pero también ser eficientes en la manera que usamos los recursos, porque finalmente son proyectos de largo plazo y son decisiones de largo plazo. ¿Cuál ha sido el mandato presidencial? Bienvenida, Ministra. ¿Cuál ha sido el mandato presidencial frente a este diagnóstico de los grandes problemas o desafíos y frente a esta noción integrada de tener una política y un cierto mandato común? El mandato de la Presidenta fue súper explícito. Dice, si asumimos que la buena ciudad es un derecho de todos, no podemos seguir construyéndola con las mismas diferencias que hay en los ingresos. Es decir, la calidad de vida y el acceso a la ciudad, como han sostenido algunos, el derecho a la ciudad no puede depender del ingreso per cápita, porque tiene que ver con los bienes públicos. Es probable que independiente que el ingreso per cápita nos pueda llevar a tener diferencias, lamentables, aún en Chile, respecto a lo que podemos comprar, a los bienes privados, a los cuales podemos acceder. Pero el acceso a los bienes públicos, que es la ciudad, no es algo que debiera depender del ingreso, sino que es algo que depende del Estado. Tiene que ver con bienes públicos y eso es una responsabilidad del Estado. Por lo tanto, el Estado es el que debe ordenar el acceso a esos bienes urbanos para todos. Esto está en el programa presidencial de la Presidenta y en el Decreto Supremo que crea el Consejo que me toca presidir. Frente a esto, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que no es un comité de expertos, que es un poco la crítica que hacía el diputado, sino que es una institucionalidad compuesta por representantes de instituciones, sector privado, las universidades, organizaciones sociales, la Cámara de Diputados y el Senado, ministerios, etcétera, plantea de alguna manera la noción de que hay que avanzar en forma conjunta y priorizar algunos de estos temas. La Política Nacional de Desarrollo Urbano tiene 169 objetivos. Si uno fuera uno por uno nos demoraría un poco, por lo tanto hay temas que son más urgentes. Las prioridades que el Consejo se ha puesto y que son obviamente las más difíciles, no las más fáciles, son, lo primero es un mandato presidencial, se requiere abordar en forma prioritaria el mayor problema de las ciudades chilenas, que es la desigualdad y la segregación social y por lo tanto la Presidenta nos ha mandatado a hacer propuestas que luego se puedan traducir, que el Ejecutivo pueda tomar y traducir en reformas en materia de política de suelo e integración social. Dos, cooperar y apoyar los procesos de reforma del Estado para tener instituciones más capacitadas para llevar a cabo estas transformaciones y la ejecución de estas nuevas políticas, eso implica descentralización. Y por último, se requieren instrumentos, quizás esta es la parte menos glamorosa de las políticas urbanas porque son finalmente las herramientas, pero se requieren buenos instrumentos, mejores instrumentos, más poder para que las nuevas instituciones puedan ejecutar realmente las demandas que los ciudadanos van teniendo en las ciudades. La reforma número uno es probablemente la más urgente y la más clave que se ha planteado el Consejo y está además como la prioridad número uno de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Presidenta en su mensaje presidencial del 21 de mayo dice, solicitaría al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, o sea, ya nos solicitó, que formule una propuesta de reforma en materia de suelo que nos permite implementar una política que garantice integración social y se prioricen los fines sociales sobre los particulares. Ese es el mandato general y es lo que el Consejo hoy día está trabajando, tratando de ampliar la cantidad de propuestas, pero al mismo tiempo generar los consensos para poder avanzar en reformas legales que permitan que al futuro no sigamos reproduciendo los fenómenos de segregación y desigualdad, pero también propuestas de programas de Estado que permitan resolver el vacío o más bien la deuda histórica que tenemos con las ciudades que ya han sido segregadas. Y por eso que nosotros entendemos que la integración social no puede ser entendida como un deseo o simplemente una buena aspiración, sino que debe ser entendido como un estándar. Así como las ciudades se definieron por mucho tiempo estándares en materia de aras verdes, estándares en que las calles deben ser pavimentadas, en que tienen que haber equipamiento, cosas básicas respecto a las ciudades. La inclusión social debe ser un estándar de ciudad porque tiene que ver con su funcionamiento. Por lo tanto, no es, como algunos sostienen equivocadamente, un deseo de ingeniería social, sino que es un estándar que hace que las ciudades funcionen bien, sean más equitativas y progresen de manera adecuada. Y por lo tanto, la segregación social no es un problema de los sectores más vulnerables o los más segregados, es un problema de todos, de todos los que habitan en una ciudad y afecta a todos por igual. Las metas que la política se ha planteado, si uno las sintetiza, son básicamente tres. Esto es lo que hemos discutido en el Consejo y que hoy día estamos discutiendo incluso en regiones. Ayer estuvimos en Concepción debatiendo alguna de estas materias. Es primero ampliar las capacidades públicas para la gestión del suelo. Se requiere la intervención directa del Estado y no seguir confiando simplemente en el rol subsidiario o que el mercado lo va a resolver solo. Se requiere una intervención directa del Estado en estas materias. Dos, garantizar de alguna manera hacia el futuro estándares de equidad urbana, es decir, que los estándares de desarrollo ciudad sean equitativos dentro de la ciudad y no porque yo vivo en un sector más pobre o en una comuna más pobre, tengo un tipo de ciudad distinta a la que tiene otra comuna, pero al mismo tiempo también generar estándares de inclusión, es decir, impulsar ciudades más inclusivas que no solamente garanticen mayor integración social, sino que garanticen sociedades que al mismo tiempo tienen mayor capital social, son más participativas y se sienten más vinculados con las decisiones que ahí se toman. Eso tiene que ver con participación, pero también con estándares de inclusión. La discusión actual, y esto diría que es lo más reciente, se ha concentrado en tres temas fundamentales de reforma. La primera, se requiere resolver los desafíos de la ciudad que ya hemos construido, es decir, regenerar la ciudad base agregada, eso implica intervención del Estado en materia de gestión del suelo y de inversiones de infraestructura, regular el mercado de suelo urbano que hoy día es altamente dependiente solo del valor del suelo, es decir, el valor del suelo es el que decide finalmente la localización de las actividades, lo que se puede colocar en un lugar u otro y la localización de las viviendas. Por lo tanto, no son los planes reguladores, una comuna puede tener un plan regulador muy fantástico, pero finalmente el valor de los terrenos, la que termina decidiendo cuánto y dónde se construye. Y eso tiene que ver con estándares de integración social e inclusión regulados y normados en Chile y estándares de equidad urbana, tiene que ver con estándares de desarrollo. Y por último, se requieren comunidades fuertes, fuertes e inclusivas, eso no es solamente donde vivo y la calidad de los bienes públicos al cual accedo, sino que es fomentar la capacidad de la sociedad civil de involucrarse directamente en la gestación de proyectos, no solamente preguntarle lo que el Estado hace, sino ser protagonistas de sus barrios, como algunos programas que ya se están haciendo y protagonistas de sus proyectos y que existan los programas del Estado que fomenten que esto ocurra. Y obviamente el tema de la participación ciudadana, que se ha convertido en una demanda fuerte de toda la sociedad civil y que tiene que ver con, no con ser consultado, sino con participar directamente desde la elaboración a la toma de decisiones. Voy a hacer una pasada rápida y disparar nomás, pero esto es porque me parece importante informar. Dentro del amplio debate en esta materia, se han discutido materias como de gestión directa del Estado, recuperar para el Estado la capacidad de acción directa en la ciudad, eso solamente se resuelve con un Estado más protagónico en el mercado de suelo, eso implica institucionalidad nueva, algunos han planteado incluso la creación de lo que fueron la Córmula en la década de los 60, creado durante el gobierno del presidente Frey Montalva, la capacidad del Estado de crear instituciones que concentren las capacidades dispersas del Estado hoy día en materia de infraestructura, equipamiento, servicio, vivienda y suelo, para gestionar proyectos de desarrollo urbano e integración social, la capacidad de crear un sistema unificado del suelo público, porque a pesar de que el Ministerio de Bienes Nacionales tenga una cartera, hoy día empresas del Estado y otras instituciones como el Ejército también disponen de terrenos del Estado, pero una gestión unificada del suelo público con fines sociales, la posibilidad de que el Estado intervenga directamente en proyectos de integración social, la concentración y la focalización del gasto público en los territorios más vulnerables y no simplemente a través de la mera coordinación multisectorial, el fomento a la renovación de los barrios, pero a partir también de la escala pequeña, es decir, del trabajo de los propios residentes en renovación urbana, renovación de barrios, densificación predial, y la definición de nuevos estándares, nuevos estándares que definan un cierto mínimo en Chile del tipo de cosas que queremos hacer, que no existan diferencias entre espacios públicos, vialidad, transporte o vivienda, dependiendo de cuánto puedo pagar o de cuánto el Estado dispone para gastar. Segundo, se requiere regular el mercado suelo, que en Chile ha estado altamente desregulado en los últimos 40 años, 30 años, y eso implica dos cosas fundamentalmente. La primera, hay que regular estándares de integración, es decir, establecer mecanismos que garanticen que sea un estándar por comuna o por proyecto disponibilidad de viviendas públicas, vamos a ampliar el concepto de vivienda social a viviendas de interés público, porque sectores vulnerables hoy día son muchos más que aquellos que acceden solamente a las viviendas de menor valor, y eso implica mecanismos distintos. En algunos casos serán cuotas, en otros casos serán sesiones de terreno, en otros casos serán sesiones para equipamiento social, pero normas que garanticen que no sea el mercado solo el que decida la localización de esas viviendas y garanticen ciertos niveles de integración por comuna. Y segundo, corregir también algunas desigualdades que genera el mercado suelo. Esas se corrigen con algunas de las normas anteriores, normas urbanísticas que generen inclusión. Pero claramente, a pesar de que las puertas de la reforma tributaria se han cerrado, nosotros como Consejo creemos que hay que seguir con una discusión respecto a algunas reformas tributarias, particularmente en la ley de impuestos territoriales, que garanticen regular dos cosas fundamentalmente. Uno, mejorar algunos mecanismos que ya existen respecto a la subutilización del suelo. Tiene que ver terrenos gereazos, terrenos normados por la autoridad, pero que no son usados. Lo que normalmente algunos dicen es los terrenos en engorda. Incluso algunas distorsiones que tiene el sistema tributario, por ejemplo, de terrenos urbanos, que están calificados como agrícola y pagan contribuciones de suelo agrícola y no de suelo urbano. Todas estas distorsiones generan procesos especulativos. Parece mejor negocio comprarse un terreno que invertir en acciones. Lo cual finalmente no solamente genera segregación social, sino que además reduce la oferta de suelo en la ciudad. Puede que la autoridad haga un plan regulador, pero eso no es garantía de que hay suelo para que se pueda construir, porque eso depende finalmente de la disponibilidad de los propietarios a vender. Y además, el desfinanciamiento público. Lamentablemente, hoy día, todavía la capacidad de invertir en las comunas depende fuertemente del Estado central, de las transferencias, pero también depende fuertemente de lo que los municipios reciben a través de sus impuestos. En Chile, prácticamente todos los municipios son dependientes del fondo como municipal. Y además de ser dependientes del fondo como municipal, un porcentaje alto de la población no paga contribuciones. Ya sea porque el tope puede ser muy alto, hay sectores de clase media que pudiendo pagar no financian la infraestructura y la calidad de sus barrios y sus ciudades, o porque simplemente tenemos una serie de mecanismos que datan de fines de la década de los 50, como el DFL2, que generan exenciones tributarias y que hacen que aún más se incremente el desfinanciamiento municipal. Por lo tanto, reformas tributarias para regular la especulación sobre el suelo, pero reformas tributarias también para el financiamiento municipal de la infraestructura y la calidad urbana. Eso es lo que hace que tengamos comunas como la zona oriente, con estándares del primer mundo, y comunas como la zona poniente o del sur, con estándares de otros países sudamericanos, incluso más subdesarrollados. Y tercero, el fortalecimiento de la comunidad, esto tiene que ver con organización social, fortalecimiento de la sociedad civil como gestora de proyectos y la participación temprana. La segunda reforma planteada tiene que ver con la institucionalidad. Los grandes objetivos son coincidentes con la comisión presidencial, tiene que ver con incrementar los niveles de democracia en las ciudades, con descentralizar la gestión particularmente, es decir, la capacidad de planificar y gestar. Tiene que ver con garantizar niveles de equidad entre los territorios, eso tiene que ver con el gasto público, el financiamiento, los impuestos, y tiene que ver también con mayor eficiencia. Uno de los problemas de eficiencia en el gasto público y la inversión en las ciudades es el sectorialismo, lo cual hace que los ministerios en particular tengan que hacer enormes esfuerzos para coordinar. Y la coordinación es compleja, no es un tema solo de voluntad, tiene que ver con los instrumentos y tiene que ver con la conducción. Probablemente gran parte de esto se resolvería en la medida que algunas facultades vinculadas con la gestión y la planificación son descentralizadas y concentradas en los niveles metropolitanos o regionales. Y eso es lo que propondemos, crear un sistema de institucionalidad de ciudades que permita utilizar los instrumentos creados o las capacidades existentes para responder más directamente a los ciudadanos. Si uno mira, esto está basado en la Comisión Presidencial para Descentralización. El actual esquema en materia de desarrollo urbano podría decir que uno es ese, hay una especie de estructura vertical desconcentrada en que desde el Presidente de la República hacia los ministros, luego hacia los seremis y luego hacia los servicios dependientes de esos ministerios ejecutan gran parte del gasto público, gran parte de la planificación o la gestión en la ciudad. En algunos casos más descentralizado y participativo, como son la historia de los planes reguladores, en otros casos mucho más centralizado y menos participativo como ocurre con los proyectos de infraestructura. Y luego están los municipios con las capacidades que hoy día tienen, en que la gran mayoría de los municipios en general son débiles, no tienen infraestructura, no tienen capacidades y muchas veces no tienen el personal y solo algunos municipios son capaces de gobernar. La propuesta de alguna manera surgía y concordante con la Comisión de Descentralización es que hay que pasar a un esquema nuevo. Un esquema nuevo implica fortalecer el nivel nacional en términos de la capacidad de formular políticas, normas, programas nacionales o infraestructuras de carácter estratégico, pero traspasar en forma progresiva, pero ojalá todas las capacidades de planificar y de gestar a niveles más descentralizados. Estamos hablando de gobiernos regionales más fuertes, que en gran parte sería gatillado por la elección directa del intendente, pero gobiernos regionales que además no funcionen con la misma dispersión multisectorial que tenemos hoy día, sino que sean capaces de que esas facultades que hoy día están en distintos servicios puedan ser fusionadas. La Comisión para la Descentralización ha planteado y en eso concordamos, por ejemplo, en que en el tema de la infraestructura, el equipamiento, la vivienda, el suelo, esto se agrupe dentro de un solo gran servicio de desarrollo urbano que tenga la capacidad de planificar y de gestar proyectos en forma integrada, cosa que hoy día es mucho más difícil con la actual estructura. Y obviamente los municipios que requieren en muchos casos fortalecimiento, financiamiento y mayores capacidades. Y la tercera reforma tiene que ver con algo que es, insisto, menos atractivo para el debate público, pero necesario. Se necesitan mejores instrumentos. La política y el Consejo se han planteado tres grandes líneas y metas. Primero, que las decisiones de planificación sean integradas y no con instrumentos dispersos que no conversan entre ellos. Unos planifican el suelo, otros planifican la vivienda, otros planifican la infraestructura de transporte. Dos, perfeccionar los espacios de asociatividad, es decir, que los instrumentos permitan un mayor nivel de asociatividad con los municipios, entre municipios, con la sociedad civil, con los vecinos. Es decir, que los instrumentos de gestión no sean solamente para el Estado, sino también sean compartidos con otras instituciones. Y tercero, necesitamos más instrumentos. Diversificar, las ciudades chilenas son súper distintas. Las áreas metropolitanas pueden ser donde se dan los mayores problemas, pero la diversidad de tipos de ciudades que tenemos, desde grandes ciudades como Santiago con 7 millones de habitantes, hasta pequeños poblados de 5 mil o 2 mil habitantes, requieren instrumentos distintos. Hoy día en Chile, aparte de que nuestra legislación urbanística data de prácticamente principios del siglo XX y no ha cambiado mucho en los últimos años, salvo descentralizar algunas materias, en la práctica lo que hacemos es tener el mismo tipo de instrumentos para ciudades muy diferentes. El mismo tipo de plan regulador es el que se usa para planificar Santiago o Las Condes y el mismo tipo de plan regulador que se usa para planificar Los Muermos o Quillota. Es decir, las diferencias entre ciudades son distintas y las posibilidades de integrar instrumentos de manera distinta hoy día no existen en nuestra legislación. Por lo tanto, el modelo actual funciona así. Tenemos regulación del suelo, o más bien regulación de los usos del suelo, proyectos de vivienda, proyectos de transporte, proyectos de infraestructura, proyectos de edificación pública, equipamiento, en distintas carteras, algunas desconcentradas, otras más centralizadas como el Ministerio de Obras Públicas, y funcionan más bien por cajita aparte, ya que hay que usar un tremendo esfuerzo para hacerlas coincidir en algunos casos. Lo que uno aspiraría a largo plazo con reformas institucionales, con nuevos instrumentos, a un mayor nivel de integración. Es decir, que las ciudades puedan tener la posibilidad de hacer un plan de ciudad, que el objetivo sea desarrollo económico, desarrollo social, y que los instrumentos sean para materializarlo, no focalizarse en el medio, sino focalizarse en el fin. Y para tener un plan de ciudad no solamente se requiere un liderazgo en los alcaldes o en los futuros intendentes metropolitanos o intendentes regionales, sino la capacidad de que esto que hoy día está dividido en cajitas diferentes se integre en un solo plan que coopere con que estas visiones se puedan materializar. Regular, vivienda, transporte, infraestructura. En algunas ciudades la regulación va a ser más crítica porque el desarrollo inmobiliario o el mercado es más fuerte. Pero en otras ciudades donde no hay desarrollo, la inversión pública va a ser más catalizadora de progreso de esas comunidades. Y eso requiere de planes que puedan integrar materia. Y que por lo tanto puedan ser igualmente participativos, igualmente transparentes, puedan generar certidumbre respecto a que hay un proyecto y se va materializando, puedan generar control ciudadano respecto a lo que se ha planteado y planificado, pueden generar presupuestos plurianuales en que uno no tiene que estar discutiendo todos los años en el Congreso del gasto público, sino que pueden haber compromisos de largo plazo. Y al mismo tiempo pueda garantizar que los ciudadanos, de alguna manera, las expectativas que ellos tienen, se puedan materializar. El ciudadano no anda buscando un plan regulador o un plan de transporte, anda buscando movilidad, acceso a empleo, oportunidades. Y al final estos son instrumentos. Si estos instrumentos no van combinados, creemos nosotros es muy difícil satisfacer las reales demandas que están dentro de la ciudadanía en materia de ciudades. Por lo tanto, uno podría decir, en la primera cajita uno podría hablar de vivienda, infraestructura, vialidad, transporte. La mirada tradicional fue dónde construimos casa o construimos calle. Los déficit asistencial, centralizado, sectorial, es construir una nueva mirada, eso es lo que está planteado la política. Pasar de los temas individuales, el transporte, la infraestructura, la vivienda, el tema de la ciudad, de los déficit a garantizar la equidad, de lo asistencial a la cooperación, es decir, tener capacidades de sumar actores a los procesos de construcción, de lo centralizado a lo descentralizado y de lo sectorial a lo integrado. Esto es, de alguna manera, la aspiración que está dentro de estas políticas y que como consejo esperamos que estas recomendaciones puedan traducirse desde el Ejecutivo en proyectos de ley para que en forma progresiva podamos ir construyendo esta visión. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.